Bueno, vialleros, vamos rápidamente, la cumbia se llama y se titula Así que también, sí, caballeros, vamos a bailar sabroso, va para atrás, chamaco A ver, chicas guapas, un poquito porque me lo pone nervioso este güey Vamos a bailar, se llama y se titula Sueño contigo, con las publicidades, el boy Éxito de sonido fantasma Venga, dísel Vamos a bailar Y va para atrás, chamaco, porque es el último tema de la música cumbia Esto se va para las publicidades, el boy Vamos a bailar Dice, escuche que sabor Uno, dos y tres Ciento dieciséis Ciento diez Otra vez Venga por ese burro Ese Mickey Venga por ese smiley Ese medusas Chivo Eso lo dice el famosísimo chaparro C por ciento sonido zombie, dice zombie madrazo Escúchala Escúchala Venga dice Último temita Venga dice para Esa nena Yanis Sonido zombie madrazo Con organización dice Que no busca fama Organización Irresistibles De New York Hoy con sonido zombie te apoyamos Siempre contigo Sonido zombie Zombie madrazo Sonido Son zombie Venga dice Venga dice Venga dice Se llama Así se llama Sueño contigo chiquitita Que sabor Esto se llama para el sonido galáctico Desde México dice Zombie madrazo Esto va para nuestra amiga Publicidad de la coqueta Si señor Dice Que sabor Último temita Échale sabor Sabroso Dice Escúchalo Venga Gózalo Para todas mis hijadas Esa luz Las hijabosas del sabor Dice Venga para esa chelita Brisa Mariposa Estrellita Esa lucecita Liza Venga Con gusto Mi madrazo Así se llama Sonido zombie Es Otra cosa Dice Venga para todos mis hijados Todos los desmadrazotes Siempre reinando Con sonido zombie dice Que sabor Dice Venga para ese fifi Drácula Y mi de scrub Buque Dice para saiko Budoke Hueso emo Buque Todos los desmadrazotes S Zombie madrazo Venga Dice Entre aplausos y chiflidos Sonido zombie El chingón de todos los sonidos Con la voz de monstruo Niños de la noche Más reconocidos ese Simóguese Venga Venga dice para Ahí está para Fuki Chiquis Sangre Chili César El simba Siempre con el sello Perron Sonido zombie Madrazo Auténtico y original Sonido zombie Sonido zombie Tú naciste para triunfar Aquí dice cualquier hoguera Hoy Los niños de la noche Me vienen a saludar Venga para el Pukishore Y Kiber Seca El chiquis Puki Ese crin Dice Siempre contigo Sonido zombie Échale sabor Se llama y se titula Sueño contigo Para publicar el SEDBOYS Sí señor A nuestra amiga Meléndez SEDBOYS SEDBOYS Todos